Con CentroCard, evolucionan tus sueños. Bueno, acabamos nosotros de salir del parte médico. El médico nos dijo que les han retirado las drogas que les había puesto para que ella pueda soportar temas respiradores y todas esas cosas. Que ahora cuando entremos a verla no nos asustemos y está empezando a despertar, a abrir los ojos, todo. Pero no significa que está fuera de peligro. El doctor nos dice tanto como ella puede moverse ahora que esto no impide que ella tenga una recaída, que pueda fallecer, que no nos da esperanza de ningún tipo de que ella ya está fuera de peligro. Ella todavía sigue cogiendo riesgo. Los movimientos que ella tiene no significan que ella pueda salir bien porque la médula espinal de ella ya fue dañada. Lo que ellos no nos pueden asegurar con certeza ahora es de ver si ella quedará en una silla de ruedas o quedará postrada allá en la cama. Pero todo lleva su tiempo. Nos explicó el médico que tienen varios procesos a seguir que solo tenemos que tener fe y rezar para que ella pueda salir adelante. Con CentroCard evolucionan tus sueños. Con CentroCard evolucionan tus ilusiones. Con CentroCard evolucionan tus deseos. Con CentroCard evolucionan con vos. Bienvenido a tus sueños.